Sí, ¿qué tal? Susana, amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues interesante la situación atmosférica del país. El frente frío etiquetado con el número 35 por parte del Servicio Meteorológico Nacional Mexicano cruza la frontera con Texas, afectando con algunos nublados y lluvias la parte norte de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichas lluvias se extenderán hacia la región huasteca. La masa de aire polar que lo impulsa es relevante. Y provocará un fuerte descenso de temperaturas en la mesa del norte que gradualmente se extenderá hacia el sector oriental del país y la zona centro, provocando también efectos de norte o mal tiempo en mares y planicies costeras de Tamaulipas y Veracruz. Los estados costeros del Pacífico se verán influenciados por esta masa de aire frío con descenso de temperaturas, pero no comparado con el sector oriental del país porque un nuevo centro de alta presión se gesta en los mares de Colima y Jalisco y vendrá a generar un nuevo escudo contra los valores extremos de la frialdad que trae tal masa de aire frío. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos aparentemente nublados. En realidad es niebla unas cuantas decenas de metros en la altura. Por supuesto, hay nieblas matutinas en montañas aledañas que se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá sol gran parte de la jornada a partir del mediodía sin lluvia. El viento soplará algo relevante después del mediodía. La temperatura máxima rondará los 27 grados. La mínima ocurrida en este amanecer fue de 20 grados centígrados. Así es que tenga su suéter a la mano, le será útil en los próximos amaneceres. Adelante, Susana.